qué tal amigos de regreso a las carreteras mexicanas hoy estamos ubicados en el estado de nayarit exactamente en tepik la capital nos vamos con destino a nuevo vallarta y si señores en plural nos vamos porque estamos en compañía de nuestro gran amigo de siempre el faridosaurio mejor conocido como el fari me va a acompañar nuevamente aquí en esta magistral ruta por zonas de curvas y traemos doble remolque con 52 toneladas de grava cada quien traemos dos camiones bastante buenos yo traigo un motor camines en straight pipe con el escape directo y es un kenworth de 600 y aquí mi compa el fari trae el de 660 estos mods son de de juster 91 un creador de mods en bastante bueno ya he grabado mods de él anteriormente así como también los remolques de hecho también son de él así que traemos un combo pues la verdad es que muy bueno estas góndolas bilchis así se llama la marca que produce estos trailers y pues nada y estamos aquí ya listos en posición acaban de llenar los remolques y estamos listos para irnos y son como doscientos y tantos kilómetros una ruta no tan larga lo justo y para ver buenos paisajes y curvas selváticas porque ya sabemos que por acá es muy de selva que onda bro fari como andas que onda pues aquí andamos este ya después de mucho tiempo reportándonos ya tenía que no hacíamos nada y aquí trayendo este pack de del juster del patria está muy chulo la verdad si la verdad es que si está muy bueno el combo que nos aventamos hoy en algo impresionante yo traigo pues un camión bastante bueno tú también y pues traemos mucho peso a ver qué sé cómo se pone esto y por cierto amigos el fari también está grabando así que en la descripción les voy a dejar el link para su vídeo para que vean su perspectiva va que va bro bueno bro pues nada yo me voy detrás de ti ya sabes y pues mantén ahí un ritmo normalito para llevarnos la tranquilo y que todo salga bien dale bro hay que manejar respetuosamente si si ahora si hay que ya hacerlo como se debe pues vamos a darle dale pues son como las 8 de la mañana ah no ya van a ser las no si son las 8 con 10 minutos estamos en Tepic Nayarit nos vamos a Nuevo Vallarta 236 kilómetros 9 horas con 52 minutos según lo pronosticado en el juego obviamente para la vida real no es para tantas horas una distancia así te la avientas en una hora y media fácil entonces pues nada así lo marca el juego es lo que nos vamos a tardar según eso pero en realidad va a ser más rápido apago las luces porque pues ya es completamente de día 8 y casi y media de la mañana y pues aquí está el interior por cierto no se los mostré pero pues ahí está ya lo vieron interior pues todo originalito el típico interior de estos camiones no que comparten tablero y demás rasgos bueno a ver traemos 52 toneladas y nos esperan unas buenas curvas aquí en esta rutita es un trayecto que seleccioné especialmente por eso así que pues nada a ver qué tal se pone freno motor ahí está semáforo vamos a pararnos ya cambió ya cambió ya cambió ok vámonos qué onda qué motor y qué caja traes la caja no sé pero traigo un caterpillar c15 ok entonces lo traes automático no como secuencial pero pues ahí te dice no el número de cambios ah que va muy bien no yo traigo 10 por comodidad y facilidad si no pues si la ando usando pero ahorita dije no le voy a poner 10 nada más para no tener que usar el selector aunque para el peso que traemos si debería traerla de 18 no estamos tan pesados de hecho 52 toneladas no se te hace tanto como como traemos 52 toneladas es mucho no nada considerando que ya he movido bueno aquí en el juego obviamente más de 70 y ya casi llegando hasta los 100 pues me hace poco bueno pues si eso sí malo que trajera una de 6 pues ahí sí ah eso sí pero que no creo que si traigo una de 18 porque ya llegué hasta la 14 va ahí está el letrero de Nayarit ah ya que va está muy genial este lugar no como que no lo recuerdo así no sé si lo remodelaron o qué pues yo casi no he venido para acá para Nayarit así que no lo veo bien si o sea se ve muy bien pero creo que no estaba así pues ya ves que lo modifican todo ah si eso sí pero creo que si eres venido una vez con una de si no mal recuerdo era de de como se llama de los Gonzales Trucking traes un 680 si no mal recuerdo uno rojo no pues la verdad no me acuerdo pero pues puede que sí si no pues como 3000 videos que he subido o más bueno no como 3000 no como 2000 y algo cerca de 3000 pues si está difícil recordarlo a ver aquí se hace un solo carril o qué ah no pensé que sí pero no tal vez más adelante no pero siguen siendo dos ahí está ahí si se hace uno solo sí 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 con la pena amigo ah miren ya ya me se dio el paso voluntariamente a fuerza no ahí le tuve que aventar el tren porque si no no paso y pues no le quedo de otra a quien le iría peor es obviamente a ese esa pequeña lata a comparación de este arma troste de sabe cuántas llantas me gusta que me frenan así tanto pero bueno ahora si viene lo bueno las curvas ya van a empezar si pues ya por fin algo de curvas aquí la entrada parece la del esperazo del diablo ah si la verdad si ahí ya te quiere rebasar uno pero no creo que se anime mírenlo ahí va el amarillo ah si aquí va ya lo ves por el retrocesor no se animan ahí se quedan siempre hacen esa o si mírenlo ya se peló ah ya se la se animó ahí va el otro con línea continua y en curva muy mal y luego los que no sabemos manejar somos nosotros ándale luego los locos somos nosotros ahí viene otro ah pero los que si siempre me estresan son los de las motos en la vida real siempre que hay una moto atrás me estresa porque se ponen a un lado atrás a un lado y como que me hacen pensar que se van a meter por ahí entonces yo tengo yo tengo que ir cuidándolos que no se vayan a matar porque que tal que yo quiero dar vuelta y el menso se pega de más o se mete cuando yo doy vuelta ala ya me están presionando ya me pusieron musiquita deprisa a ver vamos a llegar bien tarde no sé por qué si no nos tardamos tanto en empezar desde que agarramos la carga fue muy rápido pero bueno ahorita nos paramos para quitar la la música ya me pusieron la música de la prisa a ti no hola hola hey que paso ahí quería rebasar ese y no se pudo dejen aprovecho todo tonto este no la música la quité este no no la tengo desde hace un montón porque cada rato salió esa música pues que raro que se nos hizo tarde ya pero bueno y este nos hizo chocar bueno pues yo que quería pararme no tuve la culpa el tonto iba rebasando uno que se la jugó pero no alcanzó no pues sacale la vuelta él ya no va a hacer nada o si ala míralo no sabía que hiciera oh ahí va ve el traficial que se hizo y terco mírenlo todavía se enterco mírenlo mírenlo no lo quiere dejar no te quiere dejar yo creo que quiere pleito y si nos bajamos déjame bajo para que le de este va ahí ya sabes bueno si yo aquí me espero ya se va a bajar ahorita ahorita continuamos amigos mejor desviamos aquí la cámara porque ya se va a poner ahí feo vámonos P ya quedó esto y ahí sigue se taponeando a todos ni modo adiós uff casi me quedo ahí bueno prosigamos todavía queda un buen de distancia un pequeño contratiempo ni modo si se pasa pinche tráfico si nos va a llegar si nos va a regañar el patrón ya vamos bien tarde si pey ahorita yo tengo que ir a cenar voy a cenar unos tamalitos híjole con un buen atolito ahí si verdad no creo que va a ser café esta vez una torta de tamal si verdad bien chilango yo nunca he probado una de esas yo si como muchas veces si pues tu eres de allá pues obvio si verdad ya por ahí vi que me me mandaste un mensaje que me que me extrañaba no ya me enseñaste me estaban pidiendo que ir a grabar conmigo si pues aquí los fans te ya te hacen parte del canal y todo y pues les gustan los videos en los que sales tu pues se esta mejor no dos en multijugador que nada mas yo solo pero aparte porque ya te conocen y y pues hablas y todo y pues ya se se familiarizaron contigo ah si también me han llegado varios así que que de ti o que o que me piden cosas así igual que que suba esto y lo otro pero pues no lo he hecho porque si varias veces nada mas me pidieron cuando fue lo del microbus que grabara mas contigo o que te chocara o que hiciera carreritas y así ah que me chocaras no pues si hay que sacar mas videos y todo así como hacíamos antes con los micros y todo como los viejos tiempos si verdad o tambien grabar con el crack andale si si para que seamos mas de dos estaria muy bien sirve que le patrocinamos todos sus mods bueno por lo menos los que tenemos que son tres claro si pues coméntale y adelante va pe pues igual a ver si puedo porque ahorita como te digo tengo tarea y aparte ahorita te digo que voy a cenar si claro no pues cuando tengas ahí chance verdad pero si para ver que se va haciendo en los próximos días si 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 traigo bien chaparrado el camion osea le pusiste un chasis bajo no con la con la consola le movia el codigo para que se quedara abajo con la suspensión nomas alguna vez si escuché que se podía eso pero como como es el código creo que es G Z suspension 0 algo así pues ahorita que puedas le mueves ahí a las flechitas y te muestra el historial de los códigos que has puesto si 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 pero ya ni me acuerdo cual era porque ya tiene que se lo puse oh ya pero no te sale si le mueves ahí con las flechas para arriba si si sale deja chico va que va porque siempre quise saber pero nunca supe mejor ahorita porque si no voy a chocar si pues vamos en curva y se te va a trabar el volante pues nada amigos ahí vamos ha estado buena la rutita como que me estresó un poquito eso del taponeadero allá atrás pero bueno pues es parte normal es es parte de un viaje de carretera pues un accidente y un contratiempo así eso pasa muy seguido que viajas a algún lugar y hay un taponeadero hasta de horas que algunos se les ah por la inclinación si y pues si pasan muchas cosas y se provocan taponeaderos choques o manifestaciones o desastres naturales bloqueos de todo vámonos uy se quedó parado perdona mira lo del código y si lo viste o no alcanzaste no no alcance no bueno ya solamente faltan 88 kilómetros estaremos llegando y ahorita estamos pasando por un montón de pueblos que están pues en la costa en la orilla del mar de hecho caminas un poco creo que para allá para acá no lo sé y se ve el mar poquito a lo lejos detrás de los árboles si se puede ver el mar está por allá ya se vio y de hecho todo esto si es así en la vida real he pasado por esta carretera varias veces y si es así los pueblitos y todo así que pues si con certeza les digo que esto si está bien hecho muy real super realista de hecho vamos a ir a buscar nuevamente a la llorona también este sería un buen lugar para buscarla de hecho estas carreteras serían un escenario perfecto en el que muy posiblemente se aparece yo me imagino uy te vas saliendo ah si le estoy ensayando el camión como está bien bonito y como es el mejor 660 del american truck por eso ah ya ya lo estás presumiendo si pues para que quieran conseguir el patreon porque si es el mejor 660 del american truck de hecho que va si está bien hecho verdad también este este 3600 la verdad hace mucho que no no probaba uno porque estaban todos desactualizados este si está bien hecho pues es cierto porque fíjate yo no había dicho nada pero si estoy de acuerdo en lo del cofre y también lo había pensado como que como que si le hace falta una moldeada porque se ve como muy inflado no sé un pequeño retoque si le vendría bien pero le da estilo porque es único casi no hay este 3600 así bueno del american casi todos los cofres que hay están muy muy planos no sé si yo lo veo yo tiene como curvita y los otros cofres los veo muy planos de adelante si exacto eso está como más abombado pero pues bueno si en la vida real es plano pues tiene que ser plano no tampoco está tan plano porque pues creo que fue el primer camión aerodinámico de Ken Gord así que pues no no está tan plano si tienes un mini ¿cómo se llama? mini corte ahí si no pues nada más es cuestión de pulirlo más y dejarlo lo más acertado a la vida real y ya no sé si te comenté creo que no te comenté pero tengo ahí por ahí un proyecto en mente que quiero hacer con el Joster igual se trata de unas jaulas voy a este quiero ya mandé a hacer el modelo de las jaulas pues él me dijo que las iba a armar entonces ahí este a ver qué chavo con eso ajalas que va no pues bueno hace mucho creo que si me habías dicho algo no pero no me acordaba pero entonces vas a tener ya tu propio mod si si me habías dicho algo ah si no pero antes quería hacer un T-800 así todo todo jodido pero pues ahorita hacia el remolque que pues si como yo a mi siempre me han gustado las aulas pues y como más las Ferbus pues que hice unas Ferbus digo pues ahí dicen no pues ahí están las de Cerritos pero la verdad es que ya están muy desactualizadas y pues ya ya no jalan bien claro y tú como conseguiste los modelos o que los compraste en una página o como ah no el creador de por ejemplo este T-600 trae piezas que creó un amigo de Jotter y que pues también es se puede decir que es mi amigo que se llama William pero tiene su página ahí en el Facebook también por si lo quieren ir a seguir para conquistar un modelo que se llama Kerensky 3D Art que ya también hace modelo 3D y pues a eso es que le comisioné la jaula oh que va ah está muy bien pues ah pero pues ya va a estar hecho como a tu gusto si ya va a estar bien hecho ya espero que si se arme hoy apenas le dije pues y me dijo que Simón pues a ver que pasa si se arma o no y por ejemplo que tú mismo tú personalmente le movieras ahí al Zmodel y al Blender y todo no te interesaría si si que quiera pero pues es que aparte de que no le sé el que me las va armar es Jotter y pues las va a vender las va a vender y pues también por si las van a que las quieren conseguir pero pues también sería parte este mío no porque ahí la tendría yo claro claro va a ser una colaboración pues si algo así más que nada el mod va a ser de él pero yo voy a poner el dinero para que para que salga pues no pues está muy bien pues así así se va adentrando uno a este mundillo de los mods ah si claro poco a poco yo pues con lo de las skins con eso pues también este pues ahí trato de sostenerme con eso por ejemplo esta skin que traigo yo ahorita yo la hice para que que descargaste del Patreon ah ya si son pues como de líneas y diseños no y así si si son esas este como te digo de las empresas solamente hice ahorita ahorita me pidió una también el joker de Tipsa que creo que es de Pipas esa empresa y también la de la de la de Reymarvio que va que va que va Fipsa sonó como pizza si alcanzamos a pasar en amarillo como que no ahí está ahí está el mar señores y estamos en Nuevo Vallarta aquí está la empresa ahí vamos a entregar la gravilla que van a usar para la cimentación de un hotel nuevo de hecho muy cuidado aquí pensé que no iba a venir nadie me metí al carril contrario aquí es aquí es miren el polvo que se levanta eso no lo había visto a ver ok aquí nos piden ah no si a ver uy a ver vamos a entregar ahí aquí ya nos pudimos traspasar porque estamos ya en la empresa pero fuera en la calle ustedes vieron hace rato que si le pegué cuando nos detuvimos ahí está con retraso pues no sé por qué realmente porque no nos tardamos en empezar pero bueno bueno amigos pues nada por aquí lo vamos a dejar espero que les haya gustado mucho la ruta aquí en compañía del Fari y pues nada bro pues ya quedó verdad pues sí estuvo buena la ruta qué te pareció bastante buena la verdad les ando mostrando un poquito del camión del 670 y del 600 para que pues lo vayan a adquirir en el patreon va que va sí sí amigos pues ahí chequen en la descripción les voy a dejar también el patreon de juster por si quieren adquirir estos mods que están viendo el 600 y el 660 vienen en un pack y bueno pues ya de hecho pues ya tienes acceso a todos los mods entonces está bastante bueno y pues nada por aquí lo dejamos amigos espero que les haya gustado vayan ahí al canal de Fari a ver su perspectiva y pues los demás videos que vamos a estar subiendo y pues nada amigos así nomás quedó todo balanceado igual que el pirata de Culiacán happy trucking